Hoy traigo en mi alma grandes sentimientos y vengo bebiendo por un mal amor Yo traigo en mi mente malos pensamientos y quiero borrarlos tomando licor Yo quise una ingrata con toda mi vida pero esa malvada de mi se burló Dejo aquí en mi pecho sangrando una herida que aumenta mis penas y mi gran dolor Yo quise una ingrata con toda mi vida pero esa malvada de mi se burló Dejo aquí en mi pecho sangrando una herida que aumenta mis penas y mi gran dolor Sírvame más trago señor cantinero Repita las copas con doble licor No le hace que muera tendido en el suelo Maldiciendo a gritos por siempre su amor Maldito el dinero que engañó a mi novia Maldito aquel rico que se la llevó Si los encontrara yo los mataría Maldito el dinero que engañó a mi novia 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 Maldito aquel rico que se la llevó Si los encontrara yo los mataría Y así cobraría una deuda de amor Maldito el dinero que engañó a mi novia Maldito el dinero que engañó a mi novia